Le vamos a hacer entrega a don Uldarico Baracaldo Lozano, residente en el barrio Santa Isabel, Manzana y Casa Número 1, de una sanduchera que se ganó el pasado 31 de diciembre, permítamela. Esta es la sanduchera, le hago entrega formal de ese premio que se ganó por estar al día con LITEPURY. Bueno, muchas gracias, de todas maneras agradecerle de todas maneras a PURY TV por este meroso premio y a todos, muchas gracias.